Que si he perdido un calcetín Coño, ¿cómo lo saben? ¿Por qué he perdido la pareja de este? ¡Arriba! ¿Quién es? Traemos un paquete ¡Buenas internet! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien Hoy os traigo un haul friki O sea, sé que esto no es habitual en mi canal Que yo hago una cosa de vlogs de gurús de belleza Que son los hauls Pero se me ocurrió contactar con la tienda online EMP, los cuales han sido Súper majos Y me han dado a escoger entre una serie de productos Que me mandaron y aquí os los voy a Desglosar y enseñar Y decir lo buenos que son o malos Pero en este caso yo creo que son bastante buenos Y muy originales y muy geniales Os voy a dejar el link de la página web Y de todos los productos Incluso cuánto cuestan En la cajita de descripción Para que vayáis, lo compréis y lo disfrutáis El primer producto es una camiseta de Space Invaders La verdad es que mola un huevo A mí me encanta este huevo O sea, la de horas que me he pasado jugando el Space Invaders Y como no, muriendo Nunca me he llegado a pasar el Space Invaders La tela es genial Es lo más cómodo que me he puesto en mi vida El diseño vola bastante No es solo monocromático Es decir, solo el color verde Sino que hay naranja Y azul Y hay más colores Y no sé, esto le da un poco más de De brillo al diseño En el que encuentro que mola una rayada Y eso pues En la descripción lo podéis encontrar Este segundo producto es una camiseta de Star Wars A lo más rollo Suns of Anarchy La verdad es que me encanta esta serie encima de Star Wars Y si lo encuentras pues Qué oso verde de puta madre Yo llevo una N y la verdad es que esto me va un poquillo grandecillo O sea, he tenido que remangarme un poco esto Pero, no sé Al ser una N para mí es un poco grande Pero bueno, o sea, el diseño sigue molando a la hostia Cloned to be Wild Me encantan los Stone Troopers Me encanta Star Wars Sobre todo las antiguas Es decir, la 4, la 5, la 6 Pero sí Es un poco áspera O sea, encuentro que la tela es mejor la de la anterior Y el diseño, o sea No sé si está puesto Está imprimido Se ve que está imprimido el otro O sea, que era Con tinta dentro de esto Esto está imprimido encima de la camiseta Y es un poco áspero Pero, a ver, sinceramente Me da bastante igual Pero bueno Mola un montón Y último y tercer producto Y no por ello menos especial Unos calcetines de celda O sea Esto me lo juego Me siento Ileano Con esto Es que es una rayada Por Dios Mola mucho Y veis Como solo es por la parte Digamos De la espinilla Lo que se ve Lo demás es totalmente Azul Pues que Destaca bastante Lo que es Es esta parte Y encima si se junta Ahí Venga El escudo La verdad es que son bastante cómodos Y calenticos O sea, se nota que son de buena tela Y si es que encima es de celda O sea, mis pies están protegidos por las diosas Pues nada, lo dicho Os dejo en la descripción todos los links necesarios Para si queréis comprar estos productos Muchas gracias a MEP por ser tan majos Y no sé Siendo mi primer haul A ponernos tan fácil No sé Os lo agradezco mucho Y espero volver a colaborar con vosotros Porque Un trato genial Y todo perfecto Dale a me gusta Si te ha gustado este vídeo Suscríbete si no lo estás Y ya si lo quieres compartir Para enseñar estos productos Pues mejor que mejor En fin Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao